Retractarse de algo que hiciste O cuando no haces algo que querías hacer, te arrepientes Cuando dices como, ¿por qué no hice esto? o ¿por qué hice esto? Cuando te retractas de una conducta anterior que fue mala o produjo algún daño o simplemente fue la que no querías realizar Es cuando tú haces una acción y después deseas no haberla hecho Es una sensación amarga, así triste, que te da después de haberte mandado un condoro Es como una puta de la calle, básicamente No me arrepiento, es como, ya lo hice aquí voy a la noche Sí, porque soy muy poco orgulloso, ¿me ché? Entonces, a veces, cuando no tengo la culpa yo, y la tiene otra persona, igual te doy disculpas yo Muchas veces me arrepiento de no decir cosas Como eso que te pasa como que después de las peleas se te ocurre como todo lo que me decís decir Ya, eso sí me pasa, pero de algo que hice, no Sí, siempre me arrepiento Porque soy joven y los jóvenes somos súper inmaduros y tomamos decisiones como apresuradas No, no me arrepiento de las cosas que hago Porque yo tengo la creencia de que si yo hago algo es porque realmente lo sentí en el momento y fui sincera conmigo Me reto, pues, lo típico, es como, puta, ¿por qué? Tonto, no se hace Si le acabo con una persona, le pido disculpas, trato de arreglar la situación y todo O sea, sí se lo merece, no se merece que yo me arrepienta Es chistoso porque me autoputeo, entonces como que me vieron que es como, ¿qué le hiciste? Quedarse callado hasta que estés bien y acercarte tú, ¿para qué esperar que la otra persona venga y te pida disculpas? Aunque tenga vergüenza y todo, trato de disculparme con la persona o con la situación Trato de buscar una solución y luego pedir disculpas, pues, si es que hay gente que me involucraba y todo Ya, loco, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo le digo esto a esta persona? Aparte de arrepentirse es inventarlo, pues, de la manera que sea posible Es una única manera de inventarlo, de decir perdón y esas cosas, como hay que lo decir Como no me arrepiento muy seguido, cuando pido disculpas es porque realmente pido disculpas No es común disculpas, disculpas, disculpas Bueno, tengo una amiga que en verdad ya no hablamos casi nada Nunca he tuve la oportunidad de pedirle disculpas como por lo que pasó entre nosotros Como con Doro, digamos, que fue yo creo que en 90% mi culpa Volvería a cómo hice las cosas cuando terminé con mi ex Fui una mala persona y eso yo creo que lo arreglaría si pudiera No sé si volvería el tiempo a corregir algo porque si corrigiera todas las cosas que quiero corregir no estaría acá Y no quiero cambiar el curso de la historia, yo quiero seguir siendo sotero, así No, ¿cacháis? Ese no es el tema, el tema es de haber hecho bien las cosas Volvería al pasado a felicitarme A ver, si a mí me cuesta pedir perdón, espero que ustedes no Y traten de no arrepentirse porque no es la idea que vienen arrepentidos Con toda mi sabiduría les aconsejo que si van a hacer algo no tengan la necesidad de arrepentirse Piénsenlo antes Piensen en el resto antes que en ustedes Porque si se arrepienten a lo mejor pueden salvar una amistad, una relación con sus papás, con su pololo o cualquier cosa Y solo cuesta renunciar a nosotros mismos y pedir disculpas cuando lo embargamos Siempre se puede arreglar, siempre se puede dar un paso adelante, siempre se puede hacer por un contaluña Lo importante es ser honesto consigo mismo, ser honesto con la otra persona Y decirles cabro, cabra, y si esto mal, arreglémoslo Y aprender de aquella, es tirar los arrepentimientos sin paz ¿Qué onda da players? ¿Cómo están? Estoy arrepentido de no haberles contado antes una cosilla Que acá nosotros leemos todos los comentarios que ustedes dejan Así que vayan escribiendo todas las cosas de las cuales se hayan arrepentido antes Un me gusta, suscribirse, compartirlo ¡Chai!